Entonces es por esta razón que, digamos, seguir como un curso de unos temas para todos, de pronto no todos van a estar en el mismo nivel, ¿no? Porque si bien pasa que en un colegio tradicional nunca los estudiantes van a estar en el mismo nivel de un idioma, sobre todo pues el inglés, que es el segundo idioma que se enseña en los colegios en Colombia, a pesar de que los estudiantes van saltando de grado en grado, ¿sí? De curso en curso no significa que todos tengan el mismo nivel de inglés, sino que eso es, digamos, que ya más personal porque, digamos, que sí se puede evaluar, hasta cierto punto se puede evaluar qué conocimientos tiene un estudiante, por ejemplo, en ciencias naturales o en ciencias sociales, inclusive en matemáticas, que es una ciencia dura, que es una ciencia exacta, pero cuando ya nos vamos al terreno de los idiomas o, ¿sí? O de las ciencias blandas, como se dice, en general, pues ya no hay como esa, esa, como esa nivelación, ¿no? Que se puede decir que todo el mundo, a pesar de estar en un mismo curso, exactamente vaya a saber lo mismo o estén en el mismo nivel. Adicionalmente a eso, pues, no todos los, o sea, digamos que los idiomas tienen como unos niveles cuando se evalúan. Por ejemplo, el inglés se evalúa por A1, B1, luego, perdón, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Es una manera de evaluar los niveles que la persona tiene para conocimientos del inglés. Sin embargo, aún así, pues, siempre va a haber algunas diferencias entre un estudiante y otro que aparentemente estén en el mismo nivel. Entonces, por esa razón, digamos que el inglés se enseña más como para, como para, para la vida, ¿no? El idioma inglés, sobre todo el inglés, se enseña más como una herramienta para la vida y no como, como algo que, que digamos que tiene uno que estudiar para pasar una nota. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, eh, yo estudiaba matemáticas para pasar la nota, yo estudiaba química y física para pasar la nota y pasar la materia y pasar el año, pero en sí, digamos que yo realmente confieso que no era muy bueno en esas materias, en esas asignaturas. Y aún así, pues, habían como unas, unos temas muy rígidos que había que aprenderse para poder pasar. Por ejemplo, ustedes que ya han visto biología, química, de pronto, eh, saben, por ejemplo, la tabla periódica. Ustedes habrán escuchado de la tabla periódica. Entonces, pues, la tabla periódica es, es una, es una información exacta. O sea, usted, ¿cuál es el símbolo del, del selenio? ¿Cuál es el símbolo del hierro? ¿Cuál es el símbolo del arsenio? ¿Cuál es el símbolo de? Y eso es exacto. O sea, tiene que adivinar, perdón, tiene que escribir y tiene que dar el símbolo como tal. ¿Cuál es el peso atómico del hierro? ¿Cuál es el peso atómico del uno, del otro? Y así sucesivamente. ¿En qué, en qué, en qué, cómo es, en qué columna está, eh, eh, por decir, los gases nobles? Y así sucesivamente. Son cosas exactas que uno se tiene que aprender de memoria. Lo mismo la matemática. Desde que estamos en primaria nos enseñan a sumar, restar, multiplicar, dividir. Y eso es exacto. O sea, no se puede equivocar en eso. Dos por dos, respuesta, cuatro. Si uno dice otra respuesta, ya está malo, porque eso es una ciencia exacta. Pero los idiomas, eh, digamos que no son exactos por dos razones. Porque los idiomas tienen una cuestión y es que los idiomas van evolucionando o al menos cambiando durante el tiempo. Eh, digamos que, eh, el mismo idioma que nosotros hablamos, el castellano, si aquí hay personas mayores, sabrán que no es lo mismo como se hablaba nuestro idioma hace, qué sé yo, 30, 40 años, 50 años, que como se habla hoy en día, ¿no? Y eso lo vemos a medida que van pasando las generaciones. Vemos como las nuevas generaciones van incluyendo nuevas frases, nuevas palabras, nuevas, ¿sí? Y ya que a veces, muchas veces nosotros los que somos de generaciones anteriores quedamos como, bueno, ¿y qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que están diciendo? En mi caso particular, pues, yo, eh, soy, digamos, he estado estudiando el inglés desde los 18 años, por allá de 18, 20 años. Y, por ejemplo, en mi época, en esa época, los jóvenes, entre los que yo me incluyo, en esa época nosotros no usábamos, no usábamos tantas palabras en inglés al hablar, ¿no? Hoy en día uno escucha a los jóvenes y escucha una mezcla de palabras en inglés con español y, pues, es parte de la dinámica desde los idiomas, ¿no? Lo mismo en Estados Unidos, por poner un ejemplo, en la península o en el estado de la Florida, ya se ha dicho que prácticamente se habla un idioma alterno al inglés, porque, como ha habido una migración de tanta persona hispanoparlante, que, digamos, se ha creado como una nueva versión del inglés o lo que antiguamente se decía Spanglish. Entonces, por esa razón es que los idiomas no son exactos, ¿no? Por un lado, no son exactos porque siempre están cambiando. Y, por otro lado, pues, porque, digamos, que no todo el mundo utiliza el idioma para lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y hablando, por ejemplo, en nuestro propio idioma, el castellano, no es lo mismo el que estudia español castellano para hablar con las personas normalmente conversacional que el que estudia el mismo idioma para dar un discurso como un político, como un profesor, como un sí. Entonces, a pesar de que es el idioma nuestro, el idioma natal de nosotros, igual nosotros todos estamos a un nivel diferente de este idioma porque lo utilizamos para diferentes cosas. Y también suele suceder que hay una serie de palabras y frases y demás que no, que digamos que no, que no, pues, no son igual para todo el mundo. Por ejemplo, por ejemplo, no es, no es, o sea, el lenguaje o el vocabulario de una persona que vive en el campo no es la misma lenguaje de una persona que vive en una ciudad, ¿no? Porque una persona en el campo va a hablar de cosas que viven su día a día en el campo, que no, que la persona que vive en la ciudad no, no tiene que ver. Igualmente, la persona que vive en la persona que vive en la ciudad tiene un día a día muy diferente a una persona que vive en un campo, en el campo. Entonces, pues, ya de por sí ahí ya hay una diferencia en la forma de expresarse o en la forma de, o en la forma de hablar o de, digamos, de utilizar las mismas palabras, ¿no? Entonces, ya por ahí empezamos que son palabras diferentes. Ahora, hablando también del tema de los acentos y de las expresiones y de las frases, por ejemplo, Colombia es un país que tiene regiones, ¿no? Y sabemos que entre regiones muchas veces esa, esa, ¿cómo es? Estas diferencias tanto de acento como de expresiones son muy diferentes, ¿no? Entonces, de hecho, Colombia es uno de los países que tiene una diversidad de acentos, de expresiones y demás que de pronto otros países no tienen. Y pero sí también pasa lo mismo en un país, por ejemplo, como Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy grande y a su vez es un país que también tiene sus propios acentos dependiendo de la zona donde la persona viva. No habla igual un neoyorquino a como habla un texano, por ejemplo. No habla igual una persona de California a una persona de la Florida. Bueno, digamos que para el, la persona que viene de afuera no es fácil identificarlo, ¿no? Pero sí para el que, sí para el que vive allá o ya el que, el que vive, o sea, el que ya, ya conoce, sabe identificar esos acentos. Y pues lo mismo pasa con, como les decía, en Colombia, o sea, en Colombia tenemos tantos acentos, tantas expresiones que, que nos caracterizan y que nosotros, entre nosotros conocemos, pero, pero una persona de afuera no necesariamente conoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona de afuera ve una, una telenovela de estas de narcos y, y cree que todo el, todos acá en Colombia hablamos como paisas, por ejemplo. Resulta que no. Entonces, así, así mismo, pues, eh, la gente cree que el colombiano tiene un solo acento, o sea, el extranjero cree que el colombiano tiene un solo acento y no es así. Sí, nosotros tenemos muchos acentos, eh, que realmente, solamente nosotros entendemos y aún así dentro de las regiones hay acentos de acentos. Si uno va a la región Caribe, pues, hay varios acentos que solamente los que viven en la región Caribe comprenden y entienden, ¿no? Esa persona es de la Guajira, esa persona es de Valledupar, esa persona es de, de aquí o de allá, ¿sí? Sí, entonces, eh, lo mismo pasa en el interior del país. Por ejemplo, en Bogotá una persona identifica el acento de boyacense con el acento de Bogotá. Una persona que no es de, de Bogotá, pues, naturalmente no, no va a identificar esa, esa diferencia de acentos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, pues, yo hago esa aclaración, eh, estudiantes, es para que ustedes comprendan de entrada que los idiomas, eh, incluido el inglés, pues, no es una cosa rígida, ¿no? Ni en el acento, ni en la expresión, ¿sí? Y, y, y básicamente, pues, eh, no es darse como duro en la cabeza porque, ay, no me entran, no entiendo, ¿sí? Es más bien comprender esa naturaleza de los idiomas y así mismo, pues, eh, trabajar sobre eso para darnos a entender porque a la final, pues, lo que importa es que nos demos a entender, ¿sí? O que, o sea, no solamente darnos a entender, sino también el hecho de poder entender a los demás, pero en ese proceso de descubrimiento, pues, nos vamos a dar cuenta de que hay, o sea, hay muchas maneras de expresarse, ¿no? Así como nosotros nos expresamos en nuestro propio idioma, a medida que vayamos abriendo el entendimiento a otro idioma, de esta misma manera nos vamos a dar cuenta de que hay muchas maneras de expresarse y que no todo el mundo se expresa de la misma manera en ese idioma. Entonces, pues, esa es una introducción que les quería dar para que, digamos, que independientemente de las clases que ustedes den acá en, en esta, en esta alianza de Facebook con Coneidu, para que lo tengan ya para su vida y entiendan que, que ya sea el inglés como cualquier otro idioma, es una cuestión de, más bien, de entender, de, 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 de evolucionar, de, de trabajar y no una cosa rígida como las matemáticas, ¿sí? O, o la química o la física, en fin. Bueno, entonces, eh, no siendo más, eh, vamos a empezar entonces, eh, digamos, mirando algunos temas, eh, como les decía, yo sé que todos ustedes, cada uno individualmente está en un nivel diferente, eh, de comprensión y etcétera, entonces vamos a revisar más bien unos temas generalmente, eh, muy, de manera muy general como para que ustedes sepan estos, estos temas como básicos y, y de ahí eso sea como una base para que ustedes puedan continuar, eh, su proceso educativo, ya sea por su cuenta, ya sea que decidan, pues, eh, continuar en un instituto, bueno, la manera que ustedes quieran. Pero, entonces vamos a ver primero, eh, la parte, cómo se forma una, una oración o cómo se forma, más que todo una oración, ¿no? Porque las oraciones sabemos como, al igual, así como en el castellano, tenemos un sujeto, un predicado, un verbo, etcétera. Hay unas partes que también forman, eh, la oración en el inglés. Entonces, vamos a ver la primera, que es la, el número, eh, que es el recuadrito primero arriba a la izquierda, que dice el noun, que está en verde, el cuadrito en verde. Entonces, este cuadrito dice en inglés, Entonces, eh, ejemplos, dice Entonces, los nouns, acá lo que es, lo que quiera entender los nouns serían como lo que en español diríamos los nombres, ¿no? Nombres comunes. No me, no me refiero a los nombres propios de, de Pedro, José, María, eh, Juana. Me refiero a todos los nombres en general, o sea, llámese perro, gato, mesa, carro, eh, avión, cielo, casa, eh, o nombres propios, no solamente de personas como Pedro, Pablo, María, sino también nombres de ciudades, Bogotá, eh, Ipiales, Pasto, eh, o departamentos, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, eh, Cauca, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son lo que nosotros acá en español llamamos nombres, nouns. Entonces, es la parte de lo, de la, de la oración que nosotros usamos para, eh, digamos, representar cosas, ¿no? Esto se llama mesa, esto se llama silla, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eh, esto puede ser ya sea una persona, un lugar, una cosa, una cualidad o una idea, como lo que dice acá el recuadrito. Entonces, eh, esa es la primera parte, noun. Eh, yo les agradecería desde lo posible, pues, que fueran tomando nota, porque, pues, esta parte también es importante, y de aquí es donde empezamos a formar nuestras oraciones y frases para luego poder, eh, nosotros expresarnos. Luego sigue el siguiente recuadrito, que es el amarillito arriba, el de la mitad, que dice pronoun. Y dice, refers to the words that are used instead of a noun or noun phrase in a sentence. Entonces, dice en español, se refiere a las palabras que son utilizadas a cambio o en vez de un nombre o, eh, en una oración. Entonces, ¿qué es un pronoun? Es un, es lo que nosotros en español llamamos pronombre. Y este, pues, tiene que ver cuando nosotros, eh, digamos, intercambiamos el nombre particular por el pronombre. Por ejemplo, cuando yo digo, Pedro fue a la escuela, pero él la encontró cerrada. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué estoy dando a entender ahí? Que yo digo, primero, Pedro fue a la escuela, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de Pedro, un nombre propio. Pero él la encontró cerrada. ¿Por qué digo él y no me refiero a Pedro? Pues, porque solamente estoy hablando de Pedro, ¿sí? Si estuviera hablando de Pedro, Juan y Carlos, de pronto ahí sí tendría yo que, eh, por favor, pueden apagar el micrófono. ¿Puedes apagar el micrófono? ¿Puedes apagar el micrófono? ¿Puedes apagar el micrófono? ¿Podría apagar el micrófono, la señorita Luz, por favor? Lúyanse, listo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, eh, entonces, eh, como les decía, el pronombre reemplaza el nombre. En este caso, por ejemplo, teníamos, eh, Pedro fue a la escuela, pero él, nos estamos refiriendo a Pedro. Ya no utilizamos el nombre Pedro propio, el nombre propio de Pedro, porque ya lo, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, lo reemplazamos por él, ¿sí? Entonces, eh, digamos que de esta manera, eh, qué pena, me dicen que se oye bajito, voy a tratar de alzar la voz lo más posible. Entonces, me refería a que Pedro, eh, es reemplazado por él. Entonces, acá nosotros vemos los pronombres que dicen he, I, it's, me, my, she, that, this, those, etc. Es lo que reemplaza al nombre. En el caso, he es él, I es yo. ¿Sí? Eh, y, eh, mi... Disculpe, profe, se escucha bajito, no se escucha bien. Ay, qué pena. Permítame, entonces, por favor, porque no sé qué estará pasando. Regáleme un minuto. Ahí se escucha claritico. Se le está escuchando muy clara la... Tiene que ser de pronto en la señal o en el teléfono de la señora. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo sí reconozco que hablo bajito. No, no lo voy a negar. Eh, pero también sí podría ser el sistema de cada cual. De todos modos, yo trato de hablar lo más alto posible. Y, pues, ustedes disculparán que a esta hora, pues, ya uno a veces tiene la voz cansada y, pues, un poco ya más complicado el, el no, el, el hablar, ¿no? Ya uno tiene la voz un poco cansada. Entonces, muchas gracias. Luego le sigue la parte del verbo. El verbo quizás es la parte más importante de una oración. Porque... ¿El verbo? El verbo, sí. Entonces, vamos al recuadro, el tercer recuadro, de arriba a la derecha, que en inglés sería verb. Entonces, dice, refers to the words or group words that describe as an action, experience, or express a state of being. Entonces, se refiere a las palabras o grupo de palabras que describen las acciones, las experiencias, o expresa un estado de, un estado de, de esa, de esa situación, o de esa persona, o de objeto. Entonces, ya tenemos los verbos como comer, brincar, saltar, eh, dormir, eh, ¿sí? Entonces, en inglés tenemos run, sit, stand, go, have, get, promise, invite, ¿sí? Esto es muy por encima para que ustedes sepan que eso es lo que llamamos verbo. Entonces, yo digo, I run, yo corro, she sings, ella canta, y así sucesivamente. Bueno, entonces, esa es la parte, digamos, principal que viene siendo el verbo. Y que es lo que une tanto al sujeto como al predicado, que es lo que nosotros en español llamamos sujeto, que es la persona, el que hace, realiza la acción y el predicado es lo que continúa el verbo y que es lo que explica, ¿no? Que es lo que hace esa persona con ese verbo, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos el noun, que es para los nombres propios o nombres comunes como carro, perro, elefante, ciudad, Bogotá, Cauca, Colombia, lluvia, nube, etc. ¿Sí? Esos serían los nouns. El pronoun sería entonces lo que reemplaza esos nombres. Entonces, yo digo, Adriana está viajando, no sé, Adriana viaja mañana, pero ella necesita comprar, qué sé yo, una maleta primero. Entonces, yo digo, Adriana, y luego digo, pero ella, porque ya el ella reemplaza a Adriana, ¿sí? Yo digo, Adriana, en inglés sería como, Adriana is traveling tomorrow, but she needs to buy luggage first. Entonces, yo estoy diciendo que, estoy reemplazando el she, que significa ella, con Adriana. Entonces, el verbo, en este caso sería, Adriana travels, o sea, Adriana viaja, es el verbo viajar, travel, y así para, she needs, ella necesita, y así sucesivamente. Entonces, ahí vamos construyendo las oraciones. Entonces, el adjetivo, o adjective, que sería el recuadro de la segunda columna, de la segunda, sí, columna se podría decir, como cremita. Dice, adjective refers to the words that describe a noun or pronoun. Se refiere a las palabras que describen a un nombre o a un pronombre. Sabemos que en el adjetivo, los adjetivos, lo bueno de este caso es que nosotros podemos hacer comparaciones, ¿no? Entre nuestro idioma y el inglés, y de esa manera nosotros nos apoyamos. Hay gente que dice, no, es que para aprender un nuevo idioma hay que pensar en ese nuevo idioma, y eso es cierto. Pero naturalmente que eso lo logramos ya con cierto nivel de, ¿cómo se llama? De práctica, ¿no? Inicialmente cuando estamos empezando, y ya nosotros somos adultos, porque una característica es que cuando somos niños, prácticamente podemos, nos pueden enseñar todos los idiomas del mundo, y todos los idiomas los manejamos por aparte en nuestro cerebro. Pero ya cuando somos adultos, siempre tendemos a hacer la relación de nuestro idioma natal con el idioma nuevo, pues para cortar, ¿no? Porque de lo contrario nos tocaría aprender todo, absolutamente todo de nuevo. Entonces, como les decía, adjective significa adjetivo, y se refiere pues a todas esas cualidades, ¿no? Que describen a un nombre o a un pronombre. Aquí tenemos unas, angry, que significa enojado. Brave, que significa bravo. Careful, que significa cuidadosamente o cuidadoso. Healthy, que significa saludable. Little, que significa pequeño. Old, que significa viejo. Generous, que significa generoso. Tall, que significa alto. Good, que significa bueno. Big, que significa grande. Some, que significa algo. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo digo Adriana, Adriana is a big player. Adriana es una gran jugadora. O Andrés is a good singer. Andrés es un buen cantante, ¿sí? Entonces, ya yo estoy metiendo Andrés como noun, como nombre. Is, el verbo es, ¿sí? El verbo to be is a good singer. Entonces, a good singer significa, traduce un buen cantante. Entonces, ya yo utilicé un adjetivo, ¿no? Porque ya dije que era bueno, ¿sí? Un buen cantante. El siguiente sería el adverbio, el adverb, que sería el recuadrito de toda la mitad, el púrpura o el rosado, creo. Refers to the words that describe a verb, an adjective, another adverb, or a whole sentence. Los adverbios son como muy parecidos a los adjetivos, ¿sí? Sí, pero digamos que explica mejor como la forma en que se hacen las cosas. Profe, ¿me puedes repetir qué significa? Es que no se escuchó. ¿Cuál es el adverbio? Sí, señor. Sí, en el momento estaba leyendo lo que dice el recuadrito, que se refiere a las palabras que describen a un verbo, o un adjetivo, u otro adverbio, o toda una oración. Entonces, digamos que eso ya describes como la manera de hacer las cosas. Entonces, digamos, aquí tenemos un ejemplo. Badly, fully, carefully, hardly, nearly, hungrily, etc. Si se dan cuenta, casi todos terminan en li, l-i-y. Badly, fully, carefully, hardly, nearly, hungrily. Sí, porque entonces ya esto es como lo que en español traduciríamos como el mente. Por decir, rápidamente, lentamente, calladamente, y así sucesivamente. Entonces, ya estamos dando como una explicación de cómo se hacen las cosas. Por decir, Adriana works carefully. Adriana trabaja cuidadosamente. O Adriana works hardly. Adriana trabaja duramente, ¿sí? Juan, he, o bueno, digamos, Juan is, Juan plays the piano badly. Juan toca el piano mal, o sea, de forma mala, ¿sí? Y así sucesivamente. Otro ejemplo sería María, que vamos a usar lo que está aquí. María needs, leaves, nearly, o María stays, nearly. María se mantiene cercanamente a un lugar, ¿sí? Por poner un ejemplo. Son ejemplos como muy sencillos, ¿no? De pronto no están hechos como para que ustedes hagan un contexto inmediatamente, pero sí para que más o menos haya una comprensión de lo que es en sí cada parte de la oración. Luego seguimos con el artículo, o article, que sería el sexto recuadro. Que está a la derecha, a la mitad. Dice, refers... Entonces dice, refers to the words that are used before a noun to modify the noun. Entonces dice, el artículo se refiere a las palabras que se utilizan antes de un nombre para modificar este nombre. En español el artículo sería como el, la, los, las, uno, unos, ¿sí? Unas, una. Claro que en el inglés nosotros no tenemos el género. O sea, nosotros no distinguimos entre masculino y femenino en el inglés. Solamente hay artículos genéricos, ¿no? Cuando decimos D, T, H, E, como lo ven ahí en el ejemplo. Estaba hablando de Redux. Significa, por favor, aquí hay una estudiante que me está abriendo el micrófono muy seguidamente. Por favor, tener en cuenta la luz para que apague el micrófono. Entonces, digamos que cuando nosotros decimos el carro, la casa, entonces decimos the car, the house, ¿sí? Es la manera como, si bien el carro es en nuestro idioma es masculino, el carro y la casa es femenino, la casa, en el inglés no distinguimos, ¿sí? En el inglés usamos el de para tanto masculino o femenino porque en el inglés no hay esa distinción. Entonces decimos the car, the house, the kids, etcétera, ¿sí? No hay distinción por ese lado. Y lo mismo cuando hablamos de uno o unas. A car, a house, un carro, una casa, ¿sí? Entonces. Pues yo lo silencié igual, Luis, no sé. Entonces, pues, sería como esta la diferencia, ¿no? Acá me preguntan en el chat qué guía es. Bueno, ahorita mismo no estamos usando las guías, ¿sí? Hay unas guías, pero en esta ocasión no porque, pues, la idea es que nosotros entendamos el inglés en su parte más básica. Yo he visto las guías y, pues, las guías sí son básicas dependiendo del nivel o del módulo o del ciclo. Pero aún así, si no hay como una formación previa, si no hay un entendimiento previo de lo básico, pues, desafortunadamente las guías van a quedar ahí como algo un poco, sí, como que sí la rellené, sí la hice bien, pero no entendí a fondo. Y la idea es que ustedes, pues, puedan entender a fondo qué es lo que están diciendo, porque, como repito, pues, los idiomas no son una ciencia exacta. Entonces, uno no puede, digamos que, inclusive en su trayectoria, si ustedes deciden aprender inglés o cualquier otro idioma, ustedes se van a dar cuenta con el tiempo cómo ese idioma va cambiando también. Al igual que el nuestro, todos los idiomas van cambiando, sí, entonces, los idiomas no son estáticos ni son rígidos. Entonces, es por eso que ustedes entiendan, digamos, que lo básico para de a partir de ahí, entonces, empezar a construir su propia manera de expresarse, ¿sí? Entonces, es esa parte, digamos, lo más importante y que de pronto ustedes, muchas veces en el colegio, de pronto, no sé, no les explican porque llega el profesor, la profesora les dice, bueno, esto es así, esto es así, pero no les explica a veces o pasa por explicarles que todas las personas tenemos nuestra propia manera de expresarnos, ¿sí? Así como nosotros nos expresamos en nuestro propio idioma de una manera diferente, así cuando aprendemos otros idiomas, lo mismo va a suceder. Cada cual se va a expresar de una manera diferente porque cada cual piensa de una manera diferente, ¿no? Y así también, así como nosotros tenemos una velocidad para hablar, hay gente que habla muy rápido, hay gente que habla mucho más lento, eso no va a cambiar cuando nosotros hablamos en un idioma diferente. Yo, por lo menos, en la experiencia que yo he tenido enseñando el inglés, hay mucha gente que llega a estudiar ese idioma, más que todo ese idioma que cualquier otro, con esa aspiración de querer hablar como el gringo nativo, y yo quiero, o sea, hablar como, sí, como la gente que habla rápido y esto, pero digamos que eso no va a pasar si la persona no, en su idioma natal no se expresa de esa manera, o sea, no hay forma de que uno por cambiar de idioma vaya a cambiar de forma de pensar, uno sigue pensando igual, solamente que expresa esos pensamientos, pues, en otro idioma, ¿sí? Entonces, en ese caso no va a haber como, como que si yo aprendo inglés, entonces ya me, ya, pues decir, ya no me he visto como eso, sino que ahora me he visto como rapero y eso. Bueno, a no ser que ya, ya la persona esté esperando para hacerlo, ¿no? Pero por lo general, pues, uno sigue siendo la misma persona, solo que se expresa de una forma en un idioma diferente, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Seguimos. Entonces, tenemos el recuadro azulito, el de la izquierda, el último a la izquierda. Tenemos preposition, que significa preposición. Y dice, Traduce. Se refiere a las palabras que son usadas antes de un nombre, pronombre o gerundio, o sea, un verbo en gerundio para mostrar un lugar, tiempo o dirección. Entonces, las preposiciones, al igual que el español, son abajo, arriba, cerca, lejos, desde Asia. Y así en inglés tenemos lo mismo. Above, que significa por encima de. Except, que significa excepto. From, que significa desde. In, que significa en. O sea, dentro de algo. Near, que significa cerca. Of, que significa de. Before, que significa después. Perdón. Antes, sí, después. Y since, que significa desde. Entonces, before significa antes. Qué pena. Entonces, antes del nombre o el pronombre. Sí, por lo general. Pero obviamente que no del primer nombre. Porque si yo digo, the bank is near the park. Estoy diciendo que el banco, o sea, me refiero al banco de plata, ¿no? No al banco del parque. El banco está cerca al parque. Pero bueno, desde pronto el ejemplo no, no, no es el mejor porque cada uno en español le llama a banco también a la silla. Pero yo puedo decir, the bank is near the library. El banco está cerca a la biblioteca, o sea, me refiero al banco donde guardan dinero, ¿no? Entonces, yo utilizo the bank, el banco is, el verbo es, es o está, near, ahí es donde utilizo la preposición cerca, the library. O sea, el banco está cerca a la biblioteca. I am, I am coming from Colombia. Yo vengo de Colombia. From significa desde o de Colombia. I am coming from Colombia. I live, I live, I live, I live across the street. Yo vivo al cruzar la calle. Across significa enfrente, o sea, cruzando algo. I was born in 1981. Yo nací en 1981. Utilizo la preposición in, que significa en. This company was, worked since, o yo puedo decir, I worked since 2017. Yo trabajo desde el 2017. Sin significa desde, y así sucesivamente. Entonces, para eso es que se utilizan las preposiciones. Ahora continuamos con las conjunciones, que es el cuadrito, el recuadrito también amarillo, el último de la mitad. Conjunction, en inglés. Dice, refers to the words that connect words, phrases, or clauses in a sentence. Las conjunciones, digamos que son muy cercanas y muy parecidas a las preposiciones. Entonces, digamos que la diferencia es que conectan más, conectan como grupos de palabras, o frases. Entonces, tenemos and, que significa y, or, que significa o, so, so, so tiene varias, varias interpretaciones. So puede decir, a veces empieza una frase con so, y quiere decir como entonces tal cosa, ¿sí? After, que significa después, since, se vuelve a repetir desde, before, antes, either, es esto o lo otro, neither, es ninguno o lo otro. Bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero digamos que para, en términos generales, preposiciones, conjunciones son bastante cercanas. Y, por último, tenemos el último cuadrito, abajo a la derecha, que dice interjection. Interjection refers to the words or phrases that are used to express a strong feeling or emotion. Se refiere a las palabras o frases que son utilizadas para expresar un sentimiento o emoción muy fuerte. La interjección, interjection, en este caso, quiere decir, cuando nosotros decimos, ajá, Dios mío, ay, oh, hoy, o algo así, ¿sí? Las interjecciones como tales no tienen como un significado como tal, sino que se asumen, ¿no? Con el paso del tiempo se van creando nuevas interjecciones, por ejemplo, el ajá, que se utiliza mucho en la región Caribe, ajá, y ajá, y esto, hola, ajá, y qué. Sí, entonces ya, incluso en el inglés ahí lo están viendo de segundo, ajá, de segundo ejemplo, ajá, ahem, gosh. El gosh significa como Dios, porque Dios se escribe G-O-D, o sea, G-O-D, God. Pero hay gente que pronto por cuestiones de no creencia no dicen God, sino gosh. Great, great es muy bien, ¿sí? Hey, bueno, ya nosotros conocemos el famoso hey, o acá le decimos hey, que se viene pues del inglés, ¿no? Hi, que significa hola. Hooray, es como una exclamación de alegría. Por ejemplo, yo no sé si de pronto ustedes conocen el correo electrónico este que famoso, ya muy viejo, que se llama Yahoo. Yahoo en sí es también una interjección. Yahoo es como una expresión bastante texana, que es como una expresión de alegría, ¿no? Yahoo. Yahoo, entonces de ahí nació el famoso correo electrónico Yahoo. Pues para los que no sabían, entonces eso es una interjección también. Y nosotros, como repito, en el español castellano también tenemos interjecciones. Como repito, es una interjección y así sucesivamente, ajá, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente, estudiantes, pues estas son como las partes de una oración, el nombre, el pronombre, el verbo, el adjetivo, el adverbio, el artículo, la preposición, la conjunción, la interjección. Son todas esas partes de una oración que tanto se utilizan en el español como también se utilizan en el inglés. Entonces, es bueno hacer como ese vínculo de lo que, digamos, nosotros hacemos en el español y hacia el inglés para que, digamos, que nosotros tengamos una base. Porque, como repito, empezar de cero un nuevo idioma es muy complicado, sobre todo porque nos tomaría mucho tiempo. Si a uno de niño le toma prácticamente, no sé, hasta la adolescencia, el aprender bien un idioma, nuestro propio idioma, y eso que es el idioma que escuchamos todos los días, aún así nos toma un buen tiempo el aprender el idioma. Y imagínense cuántos años nos tomaría aprender un idioma nuevo si empezáramos de cero. Entonces, es por eso que nosotros, por lo general, utilizamos, o sea, nos apoyamos en nuestro propio idioma para ir construyendo o entendiendo el otro idioma. Sin embargo, esto no quiere decir que necesariamente todo sea igual como en nuestro idioma, ¿sí? Porque, digamos, que cada idioma es diferente, cada idioma fue concebido diferente, de una manera diferente. Y, pues, sabemos que los idiomas vienen de prácticamente tribus o comunidades ancestrales, por lo menos los idiomas europeos, que son los más comunes, los que más conocemos, los que más nos enseñan, por ejemplo, el inglés, el español, el portugués, el alemán, el francés, el italiano, todos esos idiomas, pues, vienen de Europa. Pero recordemos que Europa, pues, también a su vez, Europa es un continente que también estuvo en su proceso de formación. No siempre fue como es hoy en día, ni tan poblado, ni muchos años atrás, siglos atrás. Europa tenía pequeñas comunidades que estaban muy separadas entre sí y de ahí, pues, es donde viene cada idioma. Sin embargo, recordemos también que Europa es un país que ha sufrido muchas conquistas por parte de otras comunidades europeas, también de afuera como de la misma Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, si nos vamos a los tiempos del Imperio Romano, que el Imperio Romano, pues, es un imperio grande en Europa que se expandió prácticamente por toda Europa, el Imperio Romano dejó su legado en el idioma también. Y el legado más fuerte que dejó fue las lenguas romances, que son las lenguas romances que actualmente son el portugués, el español, el francés, el italiano y el romano. Todas esas lenguas vienen directamente del latín, que era el idioma que utilizaban los romanos. Sin embargo, las otras lenguas, como la sajona, que es las anglosajonas, las nórdicas, todas esas lenguas también, digamos, que de cierta manera adoptaron. Incluso las lenguas eslavas, como el ruso, el ucraniano, todo eso, también adoptó un poco del latín. Porque recordemos que no solamente el latín venía del Imperio Romano, sino que también el latín se expandió a través de la iglesia, de la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Entonces, de cierta manera, esas palabras se permearon en todas las lenguas europeas. Y de pronto, para nosotros eso es una ventaja, porque teniendo una lengua que es directamente proveniente del latín, pues también nos permite entender ciertos procesos de otras lenguas, ¿no? Que también están relacionadas un poco con el latín. Recordemos también que el idioma español nuestro tuvo también una exposición al idioma árabe. Cuando en la Edad Media, pues, los árabes invadieron la península o la parte sur de la península ibérica. Entonces, ahí también quedaron como unas palabras y expresiones del árabe, ¿sí? Entonces, lo que quiero explicarles, estudiantes, es que, como les repito, los idiomas son una cuestión cambiante. Si ustedes dijeran, yo me quiero ir mañana para Australia, o me quiero ir para Estados Unidos, o me quiero ir para Canadá, o para Suráfrica, o para Inglaterra, que son países de habla inglesa, se van a dar cuenta de que no hablan igual, de que el idioma, perdón, que el acento es diferente, ¿sí? Y hay palabras completamente diferentes. Y hasta es gracioso porque los mismos, las mismas personas de los países de habla inglesa también se burlan a veces de los acentos de otro país, o no entienden palabras, como nos pasaría a nosotros si nos fuéramos, qué sé yo, para Bolivia, o nos iríamos para Argentina, o México. Bueno, realmente, pues nosotros tenemos muchas referencias de Argentina y de México por los audiovisuales, por la televisión, el cine. Pero de no ser así, pues obviamente no entenderíamos todo lo que nos hablan, y nos están hablando en el mismo idioma, pero aún así no entenderíamos. Entonces, estudiantes, pues básicamente estas son las partes de las oraciones, como les decía nuevamente. Lo importante es que lo tengan en cuenta cada vez que estén formando oraciones. Yo sé que, digamos, que este es un repaso muy general. Y pues la idea es que en la próxima clase ya ustedes puedan continuar construyendo oraciones, que a la final es lo importante, que ustedes aprendan a expresar sus pensamientos en este nuevo idioma o en los idiomas que ustedes escojan estudiar. Por último, recuerden que el aprender un nuevo idioma, sea el que sea, es una gran ventaja porque es una estimulación mental. El aprender nuevos idiomas realmente nos estimula mentalmente, porque básicamente todo el proceso es bastante extenso. Y por último, también recuerden que el aprender inglés es muy importante en nuestro mundo, porque hay gente que dice, no, yo realmente, pues yo me quiero ir a Italia, un ejemplo, yo no necesito estudiar inglés. Yo solamente con aprender italiano está bien. Y eso está bien cuando uno tiene una meta clara de... O una persona puede decir, yo quiero estudiar solamente francés porque mi cónyuge es francés o habla francés, entonces yo para qué necesito otro idioma, si no solo el francés. Pero la ventaja de estudiar el inglés es que el inglés nos abre la puerta al mundo, porque independientemente de donde lleguemos, cuando no sabemos, entendemos el idioma, digamos, local del lugar donde lleguemos, el inglés siempre nos va, digamos que a ayudar, ¿sí? Para llegar a ese lugar, para adaptarnos. Y mientras nos adaptamos, entonces ya ahí podemos aprender el idioma local. Con excepción, bueno, supongo que algunos países donde la gente no habla inglés ya porque no les gusta, no es una cuestión de que no lo sepan, sino que ya no les gusta. Por ejemplo, si nos fuéramos para, qué sé yo, Rusia, pues usted sabe que Rusia es un país que últimamente anda mucho, bueno, históricamente anda en conflicto con los Estados Unidos. Entonces digamos que se dice, pues, que los rusos no... O sea, puede que un ruso entiende el inglés, pero aún así no le gusta hablar en inglés con nadie por el tema de su enemistad y de su rivalidad con los Estados Unidos. Puede que pase en algunas partes. Si bien a la hora, pues, de buscar un manual, a la hora de buscar una instrucción, siempre va a ser más fácil encontrarla en inglés que encontrarla en español o en cualquier otro idioma. Entonces, básicamente, pues, esto es la clase por hoy, estudiantes. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, duda, me pueden hacer saber ahora o si no, pues, podemos dar por terminado. No, profe, nada, muchas gracias, excelente clase. Ah, bueno, gracias a ustedes por su tiempo. Entonces, pues, que pasen buena noche y muchas gracias y estaremos viéndonos en una próxima ocasión, si es el caso. Gracias, buenas noches, profe. Gracias, gracias, profe. Gracias, hasta luego. Profe, lo de la asistencia, ¿cómo es? Ah, la asistencia ahí en el chat está... En el chat pueden ver el vínculo para que lo llenen. Bueno, buena noche. ¿Eso fue su mensaje que harás clases de... ¿Cómo? ¿Su mensaje que harás clases de inglés para todos los ciclos? Sí, correcto. En el momento, el transcurso de esta semana, bueno, ya como ustedes fue hoy, el jueves y el viernes ya será para los otros ciclos. Profe, mi nombre es Miriam Lagos, yo estoy desde acá de la ciudad de Pasto. Nariño, conectada. Pues hay ratos que casi no se le escucha, pero bueno, la clase siempre es grabada y nos la vuelven a enviar por el grupo. Profe, verá, es que nosotros tenemos que desarrollar las guías. Empezar desde la guía 1. ¿Habrá la posibilidad de que de pronto usted nos dé la clase enfocada en la guía? Lo que pasa que en mi caso y en el caso de muchas compañeras como somos madres cuidadoras de personas con discapacidad que ya tenemos de 40 años en adelante, la mayoría. Pues sí, hay algunas que son jovencitas y apenas estaban estudiando, pero para nosotras, las que cuando nosotras hicimos la primaria y empezamos a hacer el archilerato, pues si no alcanzamos a acabar de estudiar, en ese tiempo no daban la materia de inglés. Por ejemplo, en mi caso, en ese tiempo no se miraba inglés. Entonces sí, se nos dificulta un poquito. Claro, no, lo que pasa, Miriam, es que lo que yo les estoy dando hoy es como una, ¿cómo sería? Como lo que diríamos en inglés, un preview, que es como un adelanto, como una generalidad. De una introducción. De una introducción, gracias, de lo que es el inglés en sí, porque las guías, las guías son más enfocadas. Ahora, el tema de las guías es que, o sea, las guías asumen de que, o sea, como ustedes están en quinto, perdón, en ciclo cinco y seis, asumen de que ya ustedes vieron los ciclos anteriores, pero no es el caso de ustedes. Muchos de ustedes de pronto quedaron en ciclo cinco y seis porque así los evaluaron, pero no necesariamente en el inglés. Entonces, la realidad es que como ustedes, como usted lo dice, son personas adultas, ustedes no necesariamente van a tener un curso de estudio como el que tiene de pronto un estudiante de un colegio o un estudiante joven. Entonces, cada uno de ustedes está en un nivel diferente. Entonces, yo no puedo asumir de que como ustedes están en ciclo cinco o seis, ya ustedes saben ciertas cosas. Yo no puedo hacer esa, esa, bueno, puedo asumir eso porque entonces yo me estaría equivocando por un lado y por otro, pues, ustedes van a quedar cojos porque no van a entender nada. Muy probablemente van a llenar bien la, 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 la cartilla después de que yo les explique, pero igual van a quedar como, bueno, yo lo hice por la nota, más no lo hice porque entendí. Entonces, si no hay como esas, esas explicaciones previas, pues, ustedes no van a entender realmente qué es lo que trata la cartilla. Pero entonces, la idea, sí, ya para la próxima clase sería ver, de pronto ver un tema ya libre como este, que es un tema base, y también ver la cartilla para entonces ir avanzando con la cartilla también. Bueno, profe, muchas gracias. A ustedes, veo más preguntas por ahí. Buenas noches. Sí, dígame, don David. Ah, ¿cómo está? ¿Qué tal? No, profe, yo le entiendo lo que usted dice ahí. Claro, hay que escuchar la clase para poder entender un poco. Muchas gracias por esa clase. Cómo no, cómo no, don David. Gracias a ustedes. Bueno, que tenga una feliz noche. Igualmente, y la, y Estefanía. Profe, yo le tengo una pregunta. Con el U no ofrece, bueno, ya este ciclo está siendo décimo y once, ¿verdad? Ajá. Es posible que con el U ofrezca, pues, se ha entendido que ustedes ofrecian algo de, de preparación para la escuela de estado, algo así. ¿Para el ICFES? Sí, señora. Bueno, pues, realmente lo que pasa es que cuando se hacen preparaciones para el ICFES, ya es una cuestión más técnica, en el sentido de que, pues, ya saben que las preguntas del ICFES son de cierta manera, selección múltiple, y eso entonces ya ahí sí, digamos que, o sea, como le digo, oye, eso es un pre-ICFES ya es una cosa aparte, que es un curso que se toma para generalizar, o sea, para entender cómo es que preguntan en el ICFES. Y en ese caso se utilizan preguntas parecidas al ICFES. Acá lo que tratamos, pues, primero que todo es que ustedes entiendan, comprendan, qué es lo que, o sea, qué es lo que realmente la base de cada asignatura, y ya ustedes van a enfrentar al ICFES mejor, o sea, el pre-ICFES o la preparación para el ICFES es un paso que se da intermedio entre lo que se ha aprendido y ya a presentar el ICFES, porque si ustedes no saben los temas, si ustedes van a ser evaluados en, digamos, en química, y ustedes no saben nada de química, y ustedes sencillamente toman un pre-ICFES, pues, a la final ustedes van a ir a, pues, aventurarse, porque, o sea, ustedes ya entienden lo que es una selección múltiple, ya entienden lo que es comprensión y eso, pero si no saben el tema, pues, obviamente no, no van a tener ni siquiera una base para saber qué es lo que van a responder, ¿no? Entonces, es importante tener las bases en cada asignatura para luego, sí poder, entonces, entrar al proceso de esa preparación al ICFES. Así sería eso. Ok, o sea, que esa preparación se puede tomar apenas se esté finalizando este ciclo como tal. Pues, yo no sabría decirte, Estefanía, ahorita, cómo es la cuestión de ese pre-ICFES, si acá lo dan, o si ya les toca a ustedes por su cuenta, pero sí sería bueno que le pregunten a su coordinadora, o su coordinador sobre ese tema, ¿sí? Profe, el otro año sí dieron el curso del pre-ICFES para contestarle a la compañera. O sea, ese es un curso, como dice el profe, es totalmente aparte, tiene un costo, yo no recuerdo cuánto fue que les costó la preparación del pre-ICFES, pero sí, con EIDU sí lo dio el otro año para los compañeros que estaban haciendo ya el once. Pero, ¿te refieres al otro año, te refieres al semestre pasado o...? Ah, es que ya se grabó. El semestre pasado, sí. Ah, ya. Sí, sería mirar, entonces, cómo se va a trabajar ya la última parte, porque es que, digamos que, o sea, la metodología que se utilizó el semestre pasado es diferente a esta, porque la metodología que se utilizó el semestre pasado era que cada asignatura empezaba, por lo menos duraba un mes. Entonces, en el primer mes solamente veían ciencias naturales. Todas las clases eran de ciencias naturales, la una, la otra, la otra, hasta que terminaban los temas, y entonces tomaban la siguiente asignatura, matemáticas. Entonces, todo el mes dando matemáticas, hasta que agotaban el tema, y seguían con la siguiente asignatura. Así fue como ustedes estudiaron el semestre pasado, pero si se dan cuenta, ese semestre es diferente, porque ahora las asignaturas van intercalándose. O sea, ya ustedes empezaron por decir algo, creo que con biología, luego dieron sociales, luego dieron matemáticas, ahora dan inglés, y luego va otra materia, y luego más adelante en el semestre vuelven a repetir biología, vuelven a repetir sociales. Entonces, ya para ese entonces, ya tienen que estar los temas vistos, y si es el caso que vayan a ver alguna clase de preparación para el IFES, pues ahí va a estar incluida. Ahorita mismo, pues no sabría decirles, porque como ustedes saben, la mayoría de los, o si no todos los profesores acá son voluntarios, entonces, pues digamos que la primera clase que nosotros damos como profesor, pues es más bien teórica, es más bien, sí, para nosotros conectarnos con los estudiantes, y ya después, si vamos a continuar, ya recibiremos, perdón, recibiremos instrucciones de cómo, de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, por ahorita, pues sé que es la cartilla, pero ya otra instrucción con respecto al PREIFES, pues ya la recibiremos cuando nos toque nuevamente el turno. Entonces, sería eso.